Informativa evoluciona. Nuestra pasión por informarte también. www.pulsodelsur.com presenta Pulso Noticias. Un recuento de los acontecimientos más relevantes del sur del estado de Zacatecas. Solo aquí, en Pulso Noticias. En vivo, bajo la conducción de el licenciado José Juan Llamas Alvívar. Bienvenidos a Pulso Noticias, tu portal de información. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, 25 de agosto, jueves. Son las 6, 16 de la tarde, aquí en la bella perla del Cañón de Juchipila. El día un poco nublado, pero un día también muy agradable. Vámonos al resumen de noticias. Pulso Radio presenta su resumen de noticias. Expresa mar reconocimiento a Manuel Felguérez por doctorado honoris causa de la Universidad de Colima. Alejandro Tello establece una nueva relación con la sociedad. Presenta INE, sistema de consulta de la estadística de las elecciones federales 2014-2015. Frente Morelense, inicia diálogo con Segov y solicita la destitución de Graco. En función, primera etapa de videovigilancia en Jalpan. Tenemos una entrevista con la diputada federal, Claudia Anaya, quien estuvo de visita en Juchipila y aquí en el municipio de Jalpan. Continúan los festejos del Día del Abuelo en el DIF. Muy bien, hoy es 25 de agosto, es Día de San Luis Rey. Un saludo muy especial a todas las personas que llevan este nombre y a todas las personas también que nos siguen a través del internet. Vamos a entrar en materia. Expresa Miguel Alonso Reyes reconocimiento a Manuel Felguérez por doctorado honoris causa de la Universidad de Colima. Zacatecas. El gobernador Miguel Alonso Reyes expresó su reconocimiento al artista plástico zacatecano y decano del arte abstracto en México, Manuel Felguérez, quien recibió este día el galardón, el grado de doctor honoris causa durante ceremonia solemne celebrada en la Pinacoteca de la Universidad de Colima. Esta distinción, acreditada mediante medalla y diploma, fue entregada a Manuel Felguérez por parte del rector de la Universidad de Colima, José Eduardo Hernández Nava, en virtud de la labor que el artista ha realizado con gran sensibilidad y proyección social, entrega, vocación y méritos excepcionales. El jefe del Ejecutivo expresó que este reconocimiento bien merecido para el maestro Manuel Felguérez es clara muestra de la importancia que reviste su obra y legado para Zacatecas, México y el mundo. Asimismo, Alonso Reyes le reiteró su gratitud por haber apoyado el desarrollo del arte y la cultura durante seis años de su gobierno. Alejandro Tello establece una nueva relación con la sociedad. El gobernador electo Alejandro Tello Cristerna y el gobernador Miguel Alonso Reyes participaron en la reunión entre Enrique Ochoa Reza, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y mandatarios estatales emanados de ese partido político. En el encuentro acordaron establecer una nueva relación con la sociedad basada en una visión crítica y autocrítica que sirva como base para brindar mejores resultados a los ciudadanos de cada una de las entidades federativas. Presenta INE, Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones Federales 2014-2015 El Instituto Nacional Electoral INE llevó a cabo la presentación del Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones Federales 2014-2015, así como el lateral de resultados electorales 1991-2015, que bajo el principio de máxima publicidad tiene el objetivo de difundir y publicar la información referente a los resultados de los distintos procesos comiciales, así como el histórico de las votaciones registradas desde la creación del Instituto Federal Electoral IFE. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, explicó que el sistema es un mapeo a partir de las cifras y los resultados de la nueva evolución democrática, por lo que se podrán consultar las estadísticas de las elecciones federales desde 1991 hasta 2015. Esto por entidad, sesión y casilla, además de que adelantó, a partir de diciembre próximo se entregarán los resultados de las elecciones locales en el país. El INE anunció, elabora un reglamento de elecciones que establecerá, entre otras cosas, la obligatoriedad de los conteos rápidos en las elecciones a gobernador y por primera vez homogenizarán los formatos en los cuales los organismos públicos locales reflejan y compilan los resultados de cada una de las elecciones. En presencia del secretario ejecutivo Edmundo Jacobo, la ex consejera presidenta del IFE, María Marván, y el ex consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delictos Electorales, Santiago Nieto, el director ejecutivo de Organización Electoral, Miguel Ángel Solís, entre otros, Lorenzo Córdoba confió en que el instrumento en contexto del Sistema Nacional de Elecciones reflejará la modernidad y el carácter innovador del nuevo modelo democrático del país. La consejera electoral Pamela San Martín, presidenta de la Comisión de Organización Electoral del Instituto, puntualizó que este sistema representa una herramienta informática poderosa a través de la cual se ofrece a la sociedad en general los resultados de las nueve elecciones que ha organizado el IFE desde su creación y ahora el INE con la que también se incluyen datos y documentación de las elecciones extraordinarias organizadas por el INE en 2016. Los comisos de gobernador en Colima y la de integrantes a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. La información estadística que se pone a disposición de la población en general permitirá a académicos, investigadores y a los entes políticos del país conocer de manera pormenorizada la información electoral por sesión, municipio, distrito, entidad federativa y circunscripción plurinominal. El director ejecutivo de la organización electoral, Miguel Ángel Solís, dio a conocer que el sistema se puede consultar a través de la Liga de Internet HTTP, CICEF, CICEF, INE, MX, donde también se podrán consultar, entre otras, el mapa del voto de los mexicanos residentes en el extranjero referente al proceso 2012, la integración del Congreso y la votación histórica por partido político. El Instituto Nacional Electoral reitera su compromiso con el principio de máxima publicidad y contribuye al fortalecimiento del sistema nacional de elecciones en el país. Frente Morelense inicia diálogo con SEGOP y solicita la destitución de Graco. Ciudad de México. El subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, recibió a integrantes del Frente Amplio Morelense, que salieron esta mañana desde Cuernavaca, en una caravana para sostener un encuentro en la SEGOP. Tras el arribo de Luis Enrique Miranda, se dio inicio a la mesa de trabajo. Al exterior del Palacio de Cobián, permanece una decena de integrantes del FAN, al tiempo que lanzan consignas contra el gobernador Graco Ramírez, de quien solicitan a las autoridades federales su destitución del cargo. Se prevé que la reunión dure alrededor de dos horas. Posteriormente, el FAM anunciará su postura y los acuerdos alcanzados. Esta es una nota local en función primera etapa de videovigilancia de Jalpa. 12 cámaras instaladas en diferentes lugares de la ciudad permiten un mejor control de la seguridad de la cabecera municipal las 24 horas del día. Jalpa. El sistema de videovigilancia funciona perfectamente. Las 12 cámaras instaladas en diferentes lugares del municipio permiten un monitoreo continuo de la cabecera municipal las 24 horas del día. De acuerdo con las autoridades de seguridad pública del municipio, las cámaras permiten monitorear todo lo que sucede en 12 puntos estratégicos de la ciudad con este sistema manejado desde la comandancia de policía. Se puede controlar las cámaras y enfocarlas para observar hasta los más pequeños detalles de lo que sucede en estos sitios. El monto del equipo costó al municipio cerca de medio millón de pesos. En una primera etapa se instalaron 13 cámaras, de las cuales 11 se manejan a control remoto y dos más son fijas. Una de estas últimas se quemó con un rayo, pero será repuesta. Sin embargo, este sistema tiene capacidad para 25 cámaras, por lo cual en una segunda etapa se instalará el resto, dijo el director de seguridad pública. Tenemos un video de lo que es este sistema en funcionamiento. La salida Zacatecas, salida Aguascalientes. El bulevar, el zoom que tiene. Este es el cerro de la cruz. Se alcanza la verdad hasta las vaquitas, mira. Como podemos ver en este video, es la capacidad que tienen estas cámaras. Aquí se están manejando desde la comandancia de la policía y se enfocan teniendo un gran zoom, un gran detalle de su capacidad. Pueden enfocar diferentes puntos y captar los más pequeños detalles. Entonces, este sistema sí está funcionando y es un sistema que apoya la seguridad en la cabecera municipal. Muy bien, tenemos una entrevista con la diputada federal Claudia Edid Anaya Mota, que estuvo en esta tarde de visita en Jalpa. Estuvo primero en Juchipila en la inauguración de algunas obras por invitación del presidente municipal de este vecino municipio. Y en Jalpa nos concedió una entrevista. Muchas gracias, mucho gusto de estar en esta tierra, de verdad. ¿A qué se debe la visita aquí al Cañón del Sol? Bueno, el día de hoy estoy invitada por el presidente municipal de Juchipila, el médico Felipe. Tuvimos un recorrido por algunas obras que le gestioné al municipio, son pavimentaciones principalmente, y también tuvimos una reunión muy interesante con toda la gente de la presidencia municipal, a consecuencia de que les gestioné 2.000 millones y medio de pesos para el pago de los adeudos con el Seguro Social. Con esto, pues estamos salvaguardando los derechos laborales de la presidencia, de la gente que trabaja en la presidencia de Juchipila, y también estamos ayudando al desarrollo en infraestructura municipal con estas pavimentaciones. Entonces, fue una gira exitosa por el municipio de Juchipila y ahorita en Jalpa, reuniéndome con amigos. Si bien es cierto que no es mi distrito, lo cierto es que le tengo un gran arraigo a esta tierra, a esta región, y cuando es posible ayudar, hay que ayudar a todos los que se puedan. Trabajo en coordinación con mi compañero diputado Francisco Escobedo, que es el diputado de esta región, de este distrito, pero lo más importante es multiplicar acciones, sumar esfuerzos, y de esa manera pues van llegando mejores beneficios para la gente. ¿Cómo ve el tránsito, el cambio de gobierno? Bueno, yo acabo de platicar con el presidente municipal electo, con Federico, aquí en Jalpa, y pues me comenta que tiene muy buen ánimo, me entregó de hecho algunos proyectos que tiene pensado implementar. Platicamos sobre el desarrollo social, sobre el desarrollo comunitario, de cómo sumar esfuerzos de manera institucional, porque antes que nada debemos recordar que nos debemos a la gente, más que a los partidos políticos. Nuestros partidos políticos son las instituciones que nos impulsan y que nos soportan para tener un cargo público, pero nuestro compromiso moral y ético como servidores públicos es hacia la gente. Por eso hay que trabajar siempre coordinados y siempre de manera institucional con todos los presidentes electos de la región. Sé que Pancho lo hará, yo lo haré a mi vez en mi distrito, y bueno, con todos con quienes se vayan acercando, entablar un diálogo, un diálogo que sea constructivo, un diálogo que nos lleve a consensos y que nos permita apoyar a la gente de mejor manera. ¿Y aquí del sur otros presidentes se han acercado con usted o solamente? Sí, también apoyamos a Guanusco a pagar su adeudo con el Seguro Social. La semana antepasada estuve en Montescovedo, donde inauguramos algunas obras que gestioné. Estuve en Mumax, donde también ayudamos a pagar el adeudo con el Seguro Social. Estuve en Tepechitlán, he estado también en Nochitlán. Entonces, a los municipios que se acercan, los presidentes municipales que se acercan, les tendemos la mano con todo cariño, con gran fraternidad, con el objetivo de que hagan un buen trabajo para su gente. Muy bien, diputada, ¿algo más que desea agregar? Pues, dejarles un saludo muy afectuoso, decirles que vamos a estar trabajando muy de cerca con la gente de la región, encargarles, como siempre les encargo, el buen trato para las personas con discapacidad. Es un tema que siempre les pongo encima de la mesa para que las visibilicemos, para que las apoyemos y de esa manera podamos apoyar a nuestros grupos sociales más oprimidos. Los indígenas, los adultos mayores, los niños, las niñas, las mujeres jefas de familia y las personas con discapacidad deben de ser, como sociedad, nuestro principal grupo de protección social. Sí, algo más que se me pasó. Estaban aquí en la reunión previa hablando de pronto de muchos estudiantes que se quedan sin un cupo en la universidad. ¿Hay alguna solución para esto, algún proyecto? Queremos fortalecer también a todos los que son organismos públicos descentralizados de educación superior, que son todos nuestros COBAES, CONALEPS, ECITES, ECITES y nuestras universidades tecnológicas para que tengan mayores posibilidades. Yo en lo particular ya me reuní con el rector electo de la universidad y es importante decir que, bueno, lo primero que tenemos que hacer es hacer un rescate financiero de nuestra universidad para que en esa manera podamos pensar en expansión. Si no resolvemos las complicaciones financieras que tiene nuestra universidad, es muy complejo que podamos pensar en expansión para nuestra alma mater en particular, pero con el resto de las instituciones estamos también fortaleciéndolos financieramente para que tengan mayor posibilidad de recibir a jóvenes. Muy bien, muchas gracias. Gracias. La diputada federal Claudia Anaya se reunió con un grupo de personas en la Escuela de Música de esta población de Jalpa. Allí les fue una charla muy amena en la que mostró su cercanía con la gente y les explicó el trabajo que hacen los diputados federales. También quiso dejarles un recuerdo de su paso por este municipio, aunque no es su jurisdicción, pero les explicó todo lo que nos decía en el video, que es un trabajo conjunto para poder ayudar donde se puede, en este caso también en Jalpa. Tenemos un video también de lo que fue la reunión con las personas en la Escuela de Música. Y de regreso, bueno, ¿por qué no llegamos con amigos y aliados de los que la fecha de ir atracando de las fuertes cuando son en Italia? También para reiterar que es un compromiso mutuo. Miren, tal vez muchos de ustedes no me conocen, ¿alguien de ustedes habrán escuchado hablar de Claudia Anaya? Sí. Pues yo ni siquiera soy diputada en el diputado que se hizo bastante famosa porque yo no soy diputada en el diputado. Yo soy diputada en el diputado C, que tiene cabecera en Zacatecas, capital, y se extiende hacia el norte de España. Sí, en España, ¿saben ustedes un municipio de Mazapí? Lo han visitado. No. La verdad. Vengo al municipio de Zacatecas, que es la capital, y dos municipios más que el norte. Es donde puedo practicar incluso la complicación tan fuerte del diputado. Mazapí es un municipio que mide 12.000 kilómetros cuadrados. Esto es el doble del tamaño del estado de Guadalajara. Ahí vive 20.000 personas, nada más. Imagínense la combinación para llevarles drenaje, agua potable, alcantarillada, electricización, pavimentación, techo, firme. Es un municipio desértico. Yo siempre les digo la fortuna de vivir en los gallones. Es una fortuna que no tiene la mente de mi distrito. Mi distrito es seminario. Aquí el que no tiene la vaquita, tiene la chimita, tiene la milita. El que a mí te lo falta. Y si no, tenemos a los siempre generosos paicanos que nos mandan para el medio. Yo no. La complejidad del cañón es otra y por tanto el ánimo del ánimo del cañón es otra. Tiene el distrito y no hay nada. Solamente mineras, el proyecto de metal, y pues la gente viene a pasar como el recurso de nuestro país que va ayer, ¿no? ¿Qué hace un diputado? Les pongo un ejemplo. El municipio de Maná... Pues esta visita de la diputada federal Claudia Edida Nayamota al municipio de Ijalpa. En este día también se continuó con los festejos del Día del Abuelo. Esta vez lo hicieron en el DIF a causa de la lluvia. Lo tenían planeado en la plaza Arechiga, pero la lluvia obligó a los adultos mayores a refugiarse en el DIF, donde presentaron números artísticos, los bailables de cada uno de los clubes del INAPAN. Y tenemos también un video de lo que fue parte de este ambiente. Aplausos. 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 Después parte del ambiente que viven los adultos mayores que se reúnen en los clubes de INAPAN, una energía que contagia también a los jóvenes muy bien, estas son las notas que les hemos traído en esta tarde de este 25 de agosto les agradecemos su sintonía les esperamos para la próxima entrega de Pulso Noticias, muchas gracias feliz tarde pulso noticias síguenos, nuestra misión es seguir siendo la mejor web de noticias de la región pulso noticias gracias por tu visita a